Cuando nosotros vamos a resolver fracciones, necesitamos saber dos cosas. Una es cómo hacer las operaciones cuando los denominadores son iguales, y la otra es cuando los denominadores son diferentes. Cuando tenemos denominadores iguales, las operaciones son muy simples, porque simplemente, por ejemplo, tenemos un tercio más cuatro tercios. Lo que nosotros hacemos, para este caso, simplemente copio el denominador y hago mis operaciones aritméticas indicadas en el numerador. En este caso, uno más cuatro me da cinco, y así acabamos rápido. Cosa muy diferente cuando yo tengo denominadores diferentes. Supongamos que tenemos, no sé, por ejemplo, tres sextos menos cinco cuartos. ¿Qué es lo que se hace cuando tenemos estos casos? Bueno, una de las opciones sería multiplicar los denominadores y de ahí comenzar a hacer operaciones. Pero, lo más saludable para hacer operaciones entre fracciones es calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos, o entre los tres, o los cuatro, o cuántas fracciones yo tenga aquí. En este caso, bueno, aplicamos mitad, mitad de seis es tres, mitad de cuatro es dos. Sigo aplicando mitad, mientras las cantidades me lo permiten, y aquí ya aplico tercero. Cuando todo está en términos de uno, significa que ya encontré el mínimo común múltiplo, por lo tanto, es tres por dos, por dos, esto me va a dar doce. Y luego hago las operaciones. Doce entre seis me toca a dos, y lo multiplico acá arriba. Dos por tres es seis. Doce entre cuatro me toca a tres, y lo multiplico acá arriba, me daría quince. Hago las operaciones aritméticas indicadas, desde entrada se ve que va a ganar el negativo, porque es el mayor, por lo tanto, esto es nueve doceavos. Simplifico, saco tercera, menos tres, y tercera es cuatro. Por lo tanto, el resultado son menos tres cuartos. Otra manera de solucionar esto, no por este camino, es igualar los términos, los denominadores, en términos del factor común que ya calcule. ¿Cómo le hago? Por ejemplo, ¿cuánto necesito multiplicarle al denominador para que se iguale a doce? Pues sería un dos, ¿no? Pero lo que le hago arriba, le tengo que hacer abajo. Y en la siguiente fracción, que es de cinco cuartos, ¿cuánto necesito para igualarlo a doce? Pues necesito un tres, pero también lo que le hago arriba, le hago abajo. Por lo tanto, los denominadores ya van a quedar igual después de esta operación. Tres por dos es seis, y seis por dos es doce. Menos cinco por tres, quince, y cuatro por tres, doce. El resultado, entonces, ahora ya tengo una fracción de igual denominador, por lo que puedo hacer como lo indiqué al principio. Simplemente copio el mismo denominador, y la diferencia de ellos va a ser un negativo, un menos nueve. Y bueno, simplificamos, sacamos tercera, y es menos tres cuartos. El resultado no debe de variar con lo que habíamos hecho aquí. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué este camino? Porque este camino nos ayuda, con la práctica, a ver las fracciones de una manera más simplificada, e inclusive resolverlas ya de manera mental. Entonces, este camino es muy recomendable de visualizar cuánto necesito para alcanzar el mínimo, multiplicar mi fracción tanto arriba como abajo, y después efectuar las operaciones aritméticas indicadas. Aquí tenemos denominadores iguales, pero tenemos en fracciones impropias. Estas fracciones, perdón, fracciones mixtas. Estas fracciones mixtas hay que pasarlas a impropias. De tal manera que tenemos 5 por 3, me da 15 más 2, son 17 quintos. Entonces, para pasarlas a impropias, simplemente se multiplica el denominador por el entero, y después se le suma el numerador. Aquí igual, el mismo procedimiento, 5 por 1, 5 más 1, son 6 quintos. Entonces, copio esta fracción, que está bien. Finalmente, esta 5 por 4, 20, más 4, es 24 quintos. Yo voy respetando los signos. Como ya los tengo en términos de denominadores iguales, pues simplemente voy a copiar el denominador, porque vale lo mismo. Y realizamos las operaciones. Primero, por ejemplo, podemos sumar todos los positivos. Esto me daría 17 y 6, 23 y 6, 29. Y luego le voy a restar. Esto me va a dar 5 quintos, pero 5 quintos equivale a 1 entero. Aquí ya tengo denominadores diferentes. Entonces, lo que se puede hacer es, lo que expliqué hace rato, de sacar el mínimo común múltiplo entre los diferentes denominadores, que serían 6, 5, 3, 4 y 2. Y comenzamos sacando mitad. Esto es 3. Como no tiene mitad lo copio, igual este lo copio, saco mitad y saco mitad. Mientras una cantidad me permita sacar mitad, yo sigo aplicando. Por lo tanto, copio esto, que no tiene mitad. Aquí lo aplico y copio esto. Saco tercera, 1, copio el 5, saco tercera. Y finalmente aplico quinta, para ya dejar a todos en términos de 1. Cuando ya tengo todo en términos de 1, puedo multiplicar. Esto es 5 por 3, 15, por 2, 30, por 2, 60. Entonces, el factor común es 60. Y hacemos las operaciones indicadas. 60 entre 6 a 10, por 1, pues 10, más. 60 entre 5, me toca 12, por 1, 12. 60 entre 3 a 20, por 1, 20. 60 entre 4 a 15, por 1, 15. 60 entre 2 a 30, por 1, pues me da ese menos 30. Entonces, sumamos las cantidades que son iguales, perdón, que son positivas. Esto me daría 22, 42, 57. Realizo la resta. Estos son 27, 60. Saco tercera, 9, 20. Cuando tengo una cantidad que se entera, para poder trabajar con ella, le voy a agregar un 1. Y bueno, el método ya lo sabemos, es calcular el mínimo común. A veces se nota de manera inmediata, sin la necesidad de hacer esto. De inmediato, se ve que es un 12, pero bueno, hay que también estar practicando lo que es el cálculo del mínimo común, porque a veces no es tan sencillo. Por lo tanto, aplico mitad, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. Sigo aplicando mitad, 1, 1. Y ahora aplico la tercera. Y ahí está el 12 que habíamos visualizado. 3 por 2, 6 por 2, 12. Entonces, el 12 lo colocamos aquí. Y realizamos las operaciones. 12 entre 1 a 12 por 3 es 36. Más 12 entre 3 a 4 por 2, 8. Menos 12 entre 4 a 3 por 1, 3. 12 entre 2 a 6 por 7 es 42. Realizamos las operaciones. Primero, de signos iguales. Esto me daría 50, 86, menos 3, 12 a 12. Esto finalmente es 83, 12 a 12. Y hemos terminado. Cuando yo voy a multiplicar, lo que voy a hacer es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Pero antes, tengo que transformar esta fracción mixta a una impropia con el método que ya sabemos. 5 por 2, 10, más 2, es 12 quintos. Que va a multiplicar a 5 novenos. Que va a multiplicar a un tercio. Y transformamos la siguiente fracción que es 5 por 1, 5 más 3 es 8 quintos. Bueno, aquí lo que se trata es, ya lo había dicho, es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Pero, tan solo estoy viendo ya 12 por 5 son 60 y así. O sea, me va a dar una cantidad muy muy grande. Para evitarse eso, se vale hacer simplificaciones entre cantidades que están iguales tanto en numerador como en denominador. Como es el caso del 5. Se va a simplificar a 1. Y también, por ejemplo, el 12 lo puedo ver en términos de 4 por 3. ¿Por qué? Porque puedo simplificar a 1 a través de ese 3 que tengo como denominador. Entonces, copio estas fracciones iguales. Un tercio. El 8, bueno, se pudiera ver como 4 por 2, pero no es necesario destruirlo porque, perdón, descomponerlo porque no tengo nada aquí que me pueda ayudar para simplificar. Por lo tanto, lo voy a dejar igual. Esto en realidad se trata de ver previamente qué es lo que puedo descomponer para ver con qué se me va a simplificar. Entonces, este 5 con este 5 se simplifica a 1. Este 3 con este 3 también. Y ya entonces me quedo con el 4 por 1 por 8. Pero finalmente el resultado de esto es 32. Y acá abajo me queda 9 por 5 que es 45. Y hemos terminado. Cuando voy a realizar divisiones, igual, por ejemplo, aquí hay que pasar esta fracción que es mixta a una impropia con el método que ya sabemos. 5 por 4 es 20, más 1 es 21 cuartos entre 6 por 1, 6 más 1 son 7 sextos. Desarrollamos los productos. Este sería 6, 21 por 6. Y el resultado va acá arriba. Serían 126 entre 7 por 4 que es 28. Y aquí nos tendríamos que dar a la tarea de comenzar a simplificar la fracción. Sacando mitad, por ejemplo, mitad de 126 es 63. Mitad de 28 es 14. Aquí también pudiéramos aplicar séptima. Séptima de 63 es 9 y séptima de 14 es 2. Por lo tanto, 9 medios es su mínima expresión. Otra manera de solucionar las fracciones y evitar desarrollar los productos sería lo siguiente. Colocamos mejor las fracciones de esta manera. Esto vamos a aplicar lo que le llamamos normalmente ley de sándwich. ¿Por qué? Porque multiplicamos tapita por tapita y después relleno con relleno. Entonces, no voy a desarrollar los productos. Voy a hacer 21 por 6. Los voy a dejar nada más indicados y 7 por 4. Pero, mejor, el 21 lo voy a descomponer aún más como el producto de 7 por 3 y el 6 lo voy a descomponer como el producto de 3 por 2. Aquí abajo, bueno, dejo 7 y aquí 2 por 2. Donde este es el resultado o la descomposición del 21 este es la descomposición del 6 y estos es la descomposición del 4. ¿Por qué lo hice? Porque aquí estoy viendo que puedo simplificar a 1 el 7 puedo simplificar a 1 estos 2 y el resultado final entonces es 3 por 3 me da 9 medios que es exactamente el mismo que obtuve acá pero no estuve simplificando la fracción ni desarrollé ningún producto. Cuando ya tengo indicadas varias operaciones aquí hay que darles prioridad. Por ejemplo, lo primero sería solucionar lo que se encuentra dentro del paréntesis para poder encontrar después la división entre el resultado de lo que tengo aquí con el resultado de acá. Entonces, con lo que hemos visto bueno, a la parte entera siempre se le agrega un 1. Ahí está. Pero de una vez y haciendo lo que hice hace ratito si yo tengo un entero y mejor lo dejo indicado en términos del denominador que está ahí entonces es posible mejor verlo como a ver, la primera fracción se copia igual pero la segunda, el entero es válido verlo como 22 sobre 22. Esto es para poder hacer las operaciones con el mismo denominador y sale de inmediato. Lo mismo, si yo tengo dos enteros es factible verlo como 22 sobre 11 ¿por qué? Porque estoy multiplicando en realidad tanto numerador como denominador por 11 para que yo pueda igual sacar de manera inmediata el resultado. Entonces, esto me va a dar 17 más 22 son 39 y copio el mismo denominador entre 22 menos 9 me da 13 entre 11. Puedo aplicar lo que habíamos comentado el producto cruzado y esto me va a dar sin desarrollar 39 por 11 y acá me va a dar 22 por 13 finalmente esto el 39 también lo puedo ver como 13 por 3 por 11 y el 22 lo puedo ver como 11 por 2 por 13 ¿para qué? para simplificar de esta manera el 13 y el 11 y el resultado final entonces será 3 medios cuando ya tengo yo una jerarquía de operaciones lo que hay que hacer es desarrollar primero esta parte después el resultado de eso se divide entre este 5 después el resultado de ese se va a sumar a este 3 y el resultado este 2 se divide entre el resultado de toda esta fracción y finalmente voy a sumar el 1 en ese orden hay que tener mucho cuidado de seguir el orden entonces vamos a ir copiando la fracción esto aquí es igual copio 1 más 2 entre 3 más 5 entre con lo que ya expliqué el entero lo puedo ver en términos del mismo denominador que sería 3 sobre 3 lo voy a dejar indicado pero ya se podría hacer de manera inclusive mental 3 entre 3 menos 1 tercio esto entonces me va a dar 2 tercios como yo tengo un 5 que es una parte entera le tengo que agregar el 1 debajo para poder realizar las operaciones que tengo indicadas con ese 5 entonces copiamos 3 más aquí ya le agregamos el 1 entre 2 tercios y aplicamos ley de sándwich que ya sabemos tapita con tapita y relleno con relleno por lo tanto esto es 1 más 2 enteros entre 3 más 15 medios el entero este 3 que tenemos aquí también es posible mejor verlo en términos de 6 medios porque 6 medios bueno hay que agregar el 1 porque habría que multiplicar tanto numerador como denominador por 2 y se convierte en 6 medios para poder sacar el resultado de manera inmediata entonces este es 1 más 2 entre 6 medios más 15 medios esto me va a llegar a 1 más 2 entre 21 medios nuevamente a la parte entera que son 2 hay que agregarle un 1 debajo para poder hacer las operaciones 1 más 2 sobre 1 entre 21 medios este por este y este por este entonces esto va a ser 1 entero más 4 sobre 21 y como ya hemos dicho el entero es factible verlo mejor en términos de 21 sobre 21 para poder desarrollar las operaciones de manera inmediata entonces el resultado final de todo esto son 25 21 minutos 22 23 25 25 25 27 27 30 30 32